¡Suscríbete al canal! En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente. ¡Pero usted me está cargando! La foto original desapareció de la casa de Chazarreta. Salvo Collazo están todos muertos. La Fiscalía me dijo que no había novedades en la causa. A nuestro corresponsal en Miami le parece una locura nuestra idea. Hay algo que se nos está escapando, no sé. ¡Corre! ¡Corre!